Ayer en este informativo les contábamos la noticia del hallazgo con vida de una mujer que había quedado sepultada. Su casa se vino abajo después de una explosión en la localidad de Villamanta, en Madrid. Ella y su marido, también herido, se recuperan en el hospital. Eduardo Siles, ¿cómo se encuentran? Se trata de un matrimonio de unos 80 años de edad. Él tiene importantes heridas, ella el 20% de su cuerpo con quemaduras. Su rescate ha sido muy complicado, se han tenido que quitar piedra a piedra un metro y medio de cascotes. La mujer estaba ahí debajo, sepultada. Se ha salvado porque ha caído justo debajo de un tabique que le ha permitido respirar durante más de ocho horas.